Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Game y hoy estamos con otro vídeo de Pokéland Legend y en esta ocasión nos vamos a pasar Soul Cave, donde vamos a poder obtener un Cider por toda nuestra cara bonita. ¡Comenzamos! Bien, ya estamos en el menú del modo aventura, en el modo normal, donde vamos a entrar en Soul Cave y como podéis ver ahí nos ponen que nos va a dar ese Cider por la cara, vamos a entrar, ahí nos da la bienvenida y vamos a obtener a ese Cider por nuestra cara bonita. Yo voy a usar el mismo equipo que siempre, ya sabéis, mi equipo es Charizard X, Arceus y Darkrai. ¡Comenzamos! Vamos al primer nivel y vamos a ir pasando todas las ways que nos pongan y vamos a intentar eliminar a todos los Pokémon sin, espero, muchas dificultades y para el final de todo lo importante que es obtener ese Cider ahí por nuestra cara bonita regalado prácticamente, aunque de regalado poco porque tenemos que combatir aquí con Pokéland y ahí vemos ese Mewtwo que para mí que comparto tipo lucha y lo haga ya de mil 30 voladores aunque cierto es que lo hace resistente contra el tipo siniestro que era su mayor debilidad pero le dan algo pero le quitan fortaleza que era contra los tipos voladores, no tenía esa debilidad y ahora tiene esa debilidad y no me gusta ese Mewtwo, prefiero el otro o prefiero el de siempre, es normal, vamos a hacer aquí un Alta Llamas que vamos a tener pues toda la faena hecha como habéis visto, queda ese Mewtwo, vamos a hacerle un come sueño y ya estamos en la última fase, vamos a volar aquí con Charizard, vamos a acabar con Starmie y quedaría Mewtwo al que derrotamos sin mayores problemas y podemos continuar hacia el siguiente modo, hacia el siguiente nivel. En nivel 3 el modo normal y el modo Elite tienen eso que las dificultades son diferentes y hay grandes diferencias entre el modo normal y el Elite, sobre todo en el poder recomendado para poder ir a la fase. Ahí está un Origin Kyogre, que lógicamente es el que más va a resistir, pero yo creo que acabaremos con él antes de que haga cualquier cosa. Aquí otros dos cronos legendarios, uno de Akaido, el otro va a caer y con Arceus va a caer Milotic, que es el que queda, y vamos a la última Wake, donde tenemos una Mega que ha sido el primero que ha caído. Bueno, tenemos dos Mega en realidad, pero vamos a acabar primero con ese Lapras y ahora vamos a acabar con el que queda con la habilidad grande de Arceus sin ningún problema. Y continuamos en el nivel 4, entramos. La pantalla de carga hay veces que tarda más y tarda menos, como podéis ver, pero normalmente son rápidas, están más o menos muy optimizados. Además estamos disfrutando de un remake algo similar de Pokémon. Vamos a acabar con los dos a la vez o vamos a intentarlo. Ahí ha fallado, menos mal que se ha ido a por Charizard X. Y ahí tenemos los juegos, vamos a lanzar la grande de Darkrai, aunque no era muy efectivo, con Illetal, si lo era con Lugia. Y ahí obtenemos nuestras 4 estrellas, vamos al siguiente nivel, entramos aquí, vamos a ver cómo se va a distribuir esto. Es interesante, Pokémon Psíquicos Voladores y Psíquicos... Se me ha ido a cero, se me había ido el tipo, Psíquico a cero. El caso es que son todos Psíquicos. Vamos a ver, perfecto. Y ahora con Darkrai no lo ha eliminado, pero yo creo que ahora sí. Muy bien. Perfecto, acabamos con él tranquilamente. Y continuamos al siguiente nivel. Nivel 6. De modo normal es estos que tienen, son bastantes niveles. Mewtwo ya me mola más que el anterior, por lo menos no tiene la debilidad contra Volador. Prefiero evolucionar a Mewtwo a esa forma que a la otra. Y vamos a ver el 7, era solo una WAKE. Aquí pues vemos que la IA, la Inteligencia del Fuego, pues va a controlar un Darkrai también. Ahí tiene un Sweet Boom, también no hay ningún problema. Perfecto, y ya estamos en la segunda WAKE. Vamos a... Nos hemos quitado uno del tirón. Y vamos a ver qué hacemos. Dark han resistido. Continuamos ahí, perfecto. Y por qué no, esta habilidad no se guarda, la usamos. Y también usamos esta, no se va a guardar. Y perfecto, nuestras cuatro estrellas. Sin más. Perfecto. Y continuamos. Número 8. Como veis no tiene mucha dificultad, aunque no tengáis el tipo adecuado. Si lleváis el poder recomendado, si os superáis, pues no hay demasiada dificultad. Vamos a intentar... Bueno, vamos... Si, vamos a acabar primero con él, que tenía la habilidad cargada. Y ahora pues acabamos con ese logro y vamos a la siguiente. Vamos a lanzar a la habilidad grande, que va a hacer bastante pupa. De hecho, lo ha hecho. Ha dejado la fase casi hecha a nuestro favor. Vamos a guardar la deda a la cry. Ahí. Y ahora vamos simplemente ahí, a usarla ahora sí. Y derrotamos a todos los enemigos sin demasiada dificultad. Y otra fase más que conseguimos pasar. Y ya estamos en la 9. Volvemos a tener a Mew, creo que este es el Y, que es el que yo obtendría una vez que alguna vez esté una Mewtwo. Y tenemos un mega tiranita también. Son los máximos junto a Lugia, que nos vamos a preocupar. A ver cómo están distribuidos. Vamos tranquilamente a por ellos. Bien, Lugia acompañado de la Kazan. No creo que haya demasiados problemas o no, debería. Vamos. Perfecto. Ya sea la Kazan va a caer. Lugia va a aguantar y se recupera. Y Mewtwo ahí le da ayuda defensiva, que es lo que más puede retrasarnos o preocuparnos. Ahora solo queda Mewtwo. No debería ser demasiado problema. Perfecto. Pasamos a la segunda wake. Ahora tenemos ahí a ese mega tiranita. Los ataques pues le afectan un poco los dos, lamentablemente. Pero perfecto. Con el ataque de Arceus pues no ha habido ningún problema. Nos hemos quitado del medio del tirón ahí a Celery y a Mewtwo. Y. Y el que quedaba pues ya lo hemos rematado. Simplemente y poco a poco. Simplemente es organizar la nueva equipa que ya está. Pensamos aquí en atacar con el punto. Aquí como siempre en las pantallas de carga pues nos van recomendando digamos equipos, etc. Pero depende de la estrategia que quiera usar cada jugador. Sé que no le va a hacer nada. Pero como hay que atacar pues atacamos. Aquí vamos a volver a atacar otra vez. Sé que no le hace nada. Lo que acaba de hacer es envenenarnos. Vamos a hacer ahí la bola a sombra. No le vamos a hacer nada. Pero hay que atacar. Vamos a ver. Perfecto. El mosquito va a Charizard en el momento. Junto. Y ahora sí. Cae ese. El Mega Hengar. Que ya sabéis que es uno de los grandísimos buenos Pokémon que hay aquí. Debilitadores. Yo no lo uso porque no tengo la naturaleza de toda para él. Pero sin duda. Indiscutiblemente. Como he dicho. Uno de los mejores delimitadores que hay en el juego. De los que no son legendarios y se pueden conseguir fácilmente. Entre comillas. Al principio del juego. Cuando salieron las primeras versiones. Salía prácticamente muy a menudo. Para capturarlo. Ya. Esa. Probabilidad baja. Ya hay que esperar. Tiempo especial. Para que salga un Galgi. En la zona que no es avanzada. Para poder capturarlo. Antes salía. Al principio. Cuando salió este juego. Hace nueve meses. Salía como. Fusquilla. Y me arrepiento de. No haberme tomado en serio. Capturar. Unos buenos. Con la naturaleza. Que quería. Porque ahora. Como digo. Es rarísimo. Y muy difícil. Que salga. Ahí. Caen de un golpe. No creía. Que fueran a caer. Tan rápido. Con el lanzo. Llamas. Pues. Prácticamente. Van a caer. Dos de los tres. Y ahora. Simplemente. Va a ser. Acabar. Con el Mega Assop. Y ahora. Pues. Hay tres. Problemas. Vamos a. Ya hemos acabado. Con uno. Vamos a ver. Perfecto. Caen todos. Aquí salen los mensajes. Que yo llamo. De. Te. Pican. A que eches dinero. Son de gente que ha pagado. De gente que ha pagado. Más que el dinero. Y te sale mensaje. Congratulación. Ha ganado esto. Nosotros. Para que. Picarte. Para engancharte. Y para que le eches dinero. Sin embargo. Ya lo digo. Es perfectamente. Jugable. Y. Puedes. Al temprano. Puedes llegar. A. Digamos. Competir. Dentro del juego. Sin echarle. Ni duro. Pero. Claro. Vas a avanzar. Mucho más lento. Que los que paran. Eso está. Muy claro. Nadie lo duda. Vamos a. Acabar. Ahí. Perfecto. No vaya a ser. Que bufea los demás. Y. Podríamos tener. Un pequeño problema. Vamos a guardar. El lanzallamas. De Charizard X. Por si acaso. Bien guardado. Va a caer uno del tirón. Vamos a acabar con él. Que este. No le va a poder. Hacer absolutamente nada. Y. Acabamos ya. Con el logro. Otro más. Eso es que. Lo ha capturado. Es. En la zona. Safari. Aunque aquí. No se llame. Así. Se llamamos. Mosternis. Entramos ya. En la fase. Número 14. Vamos. Esto. Es así. Y. Cuando terminemos. Pues. Nos darán. Ese. Sitter. Por nuestra. Carita. Bonita. Aunque ya. Se podían. Tirar. El pegote. De. Regalarnos. Un. Quiogre. Por nuestra. Carita. Bonita. O. O. Un. es hengar que es más importante que hacer que caiga el mitu que que podría caer con arcel pues nada ahí se están dedicando a capturar porque viene evolucionando y nosotros pues continuamos a nuestro robo nivel número 15 bien pues nivel número 15 vale que son personas van a caer tipo lucha pues con el vuelo pues no hay nada más que decir ahora aquí vamos a aplicar un gran problema y así quitamos a uno del medio y ahora pues vamos pegando por arceus y va a ser suficiente con la garra dragón de charizard x y continuamos a la última fase lo primero va a ser pues lo que iba a hacer era quitar del medio una maga charizard x porque eran todo tipo agua pero me ha salido mejor de lo que esperaba y ahí está perfecto pues ahí está sigue evolucionando pues evoluciona y continuamos nivel 16 mira que engar que engar de habilitadores y tuvieramos el nivel de poder muy parejo o inferior pues sin duda esta wave se nos complicaría bastante de hecho arceus aquí no va a hacer nada así que vamos a ganar su habilidad de exploración y ya está y ahora acabamos con ese engar perfecto y otro nivel más y podemos continuar al siguiente nivel 17 ahí está ese minuto y y mega super latios y el mega y el super edgar y también está el mega logro que el mega logro tiene un diseño feo no lo siguiente a mí no me gusta me gustaba más en lo que el mega logro de hecho pudiendo la opción de que evolucionara al login porque el diseño de mega logro feo no es lo siguiente por lo menos para mi gusto pues acabamos con él y vamos a intentar acabar con ese también y ya conseguimos pasar a la segunda wave vamos a ver aquí en lanza llama vamos a acabar con ese super natio para que no guste a los acompañantes nos queda ese gengar y lo rematamos con darkrai y otra fase más que conseguimos pasar perfecto y continuamos nivel 18 seguimos teniendo poder recomendado de sobra pues perfecto ahí vamos vamos a ver ahí solo queda ese termi que va a caer con darkrai y hawaii 2 si es un cae perfecto pues un marrón que nos quitamos de los medios y vamos a ver perfecto la gata dragón acaba con él en giratina vamos a intentar acabar con lujia y nos va a quedar giratina que no se va a ver afectado pero ya no te queda arceus ya que yo tengo arceus en tipo normal y otro nivel más pasado vamos a ir al siguiente tranquilamente esto lo haremos después entramos nivel 19 ya va quedando poco son 24 creo o 22 ahora lo comprobaremos perfecto un minuto que cae otro que va a caer y nada más queda perfecto vamos a ver si no se nos complica esto mientras más resiste ahí va a bufar pues vamos a quitar de que buche y ahí cae veis se complica un poco sí vale perfecto y creo que van a caer todos sí señor sin más complicaciones y a la siguiente pues son 22 no 24 mejor y aquí ya me superan el poder y tenemos un amiguito inesperado del origin kiogre vamos a ver si vamos a ver si en vez de como en el modo élite esta vez si le podemos dar un repaso le puedo dar un repaso yo espero que sí vamos a perfecto vamos a quitar a feliby primero antes que nadie del medio y ahora pues con darkcry quitamos ahí ese estermic y quitamos ese aso vale pues lo que me esperaba origin kiogre pues se va a ver en la última fase perfecta nos hemos quitado ahí ese debilitador se recupera ese mito y y vamos a ver con darkcry no hay ningún problema y aquí sí que está el problema ese vamos a intentar dormirlo para que no buce de primera no hemos podido dormirlo o sea que va a bufar y sé que con la lluvia que está cayendo pues mi ataque va a ser poco efectivo vamos a ver si perfecto queda solo origin kiogre vamos a intentar ir debilitándolo poco a poco nos ha caído a arceus vamos a no porque porque no me recupera vida darkcry me lo cogera me cogera me cogera y me lo va a matar lógicamente y solo me quedaría darkcry que no creo vale vamos a cambiar planteamiento vamos a traer en vez de traer arceus pues vamos a traer un tipo planta y vamos a ver cómo se nos da para eso enseguida volvemos bien como digo vamos a cambiar sé que el poder va a ser menor pero llevo un tipo favorable contra origin kiogre a ver si así podemos hacer algo sin podemos hacer algo si no pues de alguna manera hay que hacerlo lo primero que vamos a hacer es lo primero voy a quitar del medio este levi y ahora voy a quitar del medio voy a intentar quitar del medio aceptarme a ver si puede ser casi ahí está lo quitamos del medio y ahora pues vamos con ese no está nada más vamos a ello vamos a intentar dormirlo ahora sí que sí y sin despertarlo vamos a dejar que duerma un poco vamos a bajarle la defensa a todos los que podamos y ahora sí vamos a empezar a pegarle y con venus sur pues le seguimos bajando defensa y defensa especial quitamos del medio perfecto vamos a seguir pegándole ahí vamos a intentar pegarle lo máximo posible vamos a intentar dormirlo otra vez y bajarle la defensa perfecto y vamos a quitar a charistar del medio nos vayas a super venus sur nos hemos quedado sin buffe y ya prácticamente estamos muertos nos ha faltado poquísimo pero ahí está me va a matar no hay más bien después de un poquillo de entrenamiento un poquillo mucho de entrenamiento de mis pokémon tengo digamos el lo que es el poder recomendado Vamos a ver si ahora puedo con este Origin Kyogre del modo normal En donde al final de esta fase pues obtendremos un Sider Esperemos, supuestamente tengo el poder recomendado Supuestamente Recalco lo de supuestamente Porque no me fío La primera way la pasamos sin demasiado daño Vamos a la segunda La segunda la pasamos también sin demasiado daño Y aquí estamos en la tercera, esta es la peor de todas Vamos a dormir a ese Kyogre, no por nada sino para que no le de la habilidad a ese Azul Y ahora viene lo peor, aunque no lo duerma pues lo que estamos intentando es bajarle todo lo posible Su defensa especial, vamos a seguir con Darkrai haciendo lo mismo mientras lo podamos dormir El problema claro está es que se va recuperando a largo de vida Ahora no lo ha dormido Y ahora sí pues ha usado su habilidad, lógico Pero yo creo que ahora sí lo tenemos, vale Ahora sí con el poder recomendado siendo un poquito más fuerte nuestro equipo Pues ahora sí lo hemos conseguido He ido durmiéndolo porque no me fiaba Y ya estamos a dos niveles de poder obtener ese Scitter Por la cara Tranquilamente aunque yo ya tengo un Scissor Pero hay que pasarse las fases para poder acceder a los nuevos modos Y es un Pokémon que te están regalando, entre comillas Entonces no hay que ponerle demasiadas pegas A lo mejor tiene una naturaleza mejor que la que tiene ahora mismo El Scissor que tengo Que no lo he querido mega evolucionar por lo mismo Por si me encuentro alguno con una naturaleza mejor Y quien sabe puede existir esa posibilidad Vamos a guardar el lanzallamas Pues no me he dado cuenta No debería haberlo guardado Vale, ya tenemos Nos quedaría una más Obtenemos ahí unas gemillas también que viene bien Y aquí tenemos ya la fase final Donde hay otro Otro amiguito Vamos a ver los detalles A ver por quien va a venir acompañado Pues va a estar en la Wave 2 Y la Wave 3 va a ser la más difícil Ya que tenemos un Celebi acompañando un Mewtwo Y Eso va a ser gracioso La Wave 2 y la Wave 3 Vamos a ello Si veo que no puedo La otra opción que tengo es Sustituir por ejemplo A Arceus por este Style Y apostar por una velocidad De ataque Bastante útil Es la única opción que tengo de momento O también podría Digamos Apostar al tanqueo de Enorlas Pero poco más Ahora lo vamos a ver Si puedo pasar fácilmente De momento vamos a hacer No me esperaba que se cargara Perfecto Pues no ha sido demasiado complicado Lo complicado era Esa fase número 20 Con ese Origin Kyogre Y aquí nos conseguimos Pues pasar esa fase Como decía Y obtener pues A nuestro Cider gratis Aparte de algunas otras recompensas Ahí lo tenemos Congratulación Shortcake normal pasada Y vamos a recoger A nuestro Cider Ahí lo tenemos Más 10 gemas Ahí está Vale A ver si Este tiene Una naturaleza mejor Y ya pues Tendríamos acceso A Seor Love Cover Que ya será En otro vídeo Vamos a ver Ese Cider Que acabamos de obtener A ver A ver dónde está Ese Cider Lo tengo Tengo bastante sensible A tablet He rozado ahí A Giratina Ahí hay un tipo Bicho Vale Pero era Fantasma también No le ha dado Tiempo a cargar El tipo A ver dónde está Ese Cider A ver Ese Cider A dónde Aquí está Cider Pues Defensa Hacia abajo Y más velocidad No me interesa Me interesaría Que hubiera tenido Menos Special Attack Y más velocidad A lo mejor O menos Special Attack Y más ataque físico No tiene ninguna De estas dos cualidades Así que este Cider Va a pasar al baúl De los recuerdos No lo voy a entrenar Y bien Hasta aquí el vídeo De hoy Ya sabéis Apoyar Si queréis Con un like Suscribiros Si queréis Saber más novedades De este juego De cualquiera De los otros Que suba a este canal Y cualquier duda Sugerencia Preguntas Lo que sea Lo dejáis abajo En los comentarios O en el Twitter Que está apareciendo Aquí En la derecha Bien Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!